hola a todos gente soy justo ahora aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de generación cero venga gente continuamos bueno estamos ya cerca del refugio hemos liquidado las cuatro máquinas que custodiaban la zona espero que no haya más vamos a ver si suerte estamos jodidísimos estamos pasándolo muy mal con el tema de la salud munición ae tenemos armamento pero claro todo lo que tenemos hace ruido no vendría bien tener armas con silenciador pero claro a lo mejor al usar financiador pues hace menos daño lo típico de de todos los shooters a ver si puedo encontrar algo aquí no hay ni nada voy rebuscando un poquito de todo para ver si encontramos material generalmente temas de silenciadores armas potentes con silenciador en contra de un silenciador pero no en control arma el silenciador lo llevo conmigo si no me han vuelto loco llevo un silenciador para un rifle de casa vale cuánto peso llevo aún puedo llevar porque hace 64 kilos llevo 14 13 14 y medio casi vamos a seguir la estructura de la que hay que entrar es que está ahí delante pero yo estoy a ver si veo algo que nada está todo bloqueado todo lo tienen sellado aquí supongo que en los coches y puedo revisar no tiene tejido y tal pero no tengo no tengo nada botiquines ahora mismo no tratamos de hacer falta yo ya entré antes ¿verdad? no, aquí no ha entrado vale, vamos, Dios, cómo está todo esto, son de las máquinas que me dispararon ah, mira, mantén el interruptor no hace nada, hasta yo vuelvo la instalación, no sé ni para qué pulso interruptor, en serio vamos a ver si encuentro una cajita para guardar lo que me sobra hilos, yo cojo todo y luego lo vamos guardando joder, botiquines tío, en serio, qué bueno gorro de punto rosa qué era eso tío copeta corredera del 12 vale, puedo equiparla, ¿no? puedo equiparla son iguales, ¿no? es la misma es la misma escopeta, gente es la misma escopeta vale, es la misma escopeta, vale, bueno, ya la pillé supongo que podré no sé, podré reciclarla, voy a hacer algo con ella, ya veremos de momento vamos a seguir explorando, ¿sabes? con calma vale, aquí lo podemos leer vale, pone hola, soy Anita, perdona que no haya llamado antes, estamos muy liados aquí ¿se puede saber dónde estáis? todo el mundo tiene que ir a Shaltan, cuanto antes suenan sirenas de protección civil, llamada Johnny en la iglesia, por si os puede llevar, ya sabe que papá no puede conducir bueno, hablamos luego, vale vale, perfecto no podemos no podemos oírlo en español pero está traducido estupendo, tío vale, no hay gran cosa aquí supongo que no hay nada vamos a entrar aquí seguimos explorando toda la planta importantísimo buscar ah, por cierto tenía que haber usado los botiquines de hogar inventario vale eh yo creo que con este botiquín estoy oyendo hay una máquina afuera, gente hay una máquina afuera vale, si si te estás quieto van regresando las máquinas hay máquinas afuera ¿puedo cerrar la puerta? hostia, que cojones es un dron, tío es un jodido dron esta casa es exactamente igual que la que revisamos en el otro lado son todas iguales van a ser todas así ah, mira más cortitas bien vale eh bengalas y tal pero no todavía puede llevar peso parece que no pero aguanta podemos llevar bastante capacidad de carne a ver creo que tengo puntos para ir mejorando al personaje lo de botiquines no me deis botiquines joder parece que estáis de botiquines que me he encontrado hierro loco vamos a cerrar la puerta un momento a ver vamos a ver habilidades tengo puntos puntos de habilidad cero a ver pero supongo que esto es para combate, apoyo, supervivencia y tecnologías vale aumenta tu resistencia base al gas en un 10% recibe más información que viene a un enemigo con los prismáticos aumenta la velocidad de recarga de la resistencia la recarga con 20% más rápida nivel 2 la recarga con 40% más rápida vale aumenta la velocidad de tu persona de correo y tu doctor aumenta tu salud máxima nivel 1 más 10 nivel 2 vale esto es interesante la supervivencia está bastante interesante esto se supone que es lo que ya tengo vale no puedo hacer nada ahora mismo pero bueno diario, perfil, cabeza puedo ponerme me gusta más la gorra gafa, he encontrado algo máscara de gas negra más 20% de resistencia al gas o me la pongo cara, no tengo nada pintura facial, maquillaje pintal, metalero nada, no me pongo nada el cuello, nada chaqueta, chaqueta azul blanco lo que tengo parte de arriba parte de abajo manos muñecas y calzado vale estoy estoy con lo que es lo básico bueno, pero he aumentado por lo menos al gas veo menos con la máscara no me gusta como veo nada resistencia al gas y todo lo que tú quieras pero no me interesa vale no veo no me gusta como se ve pierdo visibilidad y no me interesa vale a ver como hago ahora para ir a la zona donde quiero ir a ver si a lo que sea lo que estaba por aquí no está ahora vale no hay nada aquí voy a llevar un vistacito aquí hay algo aquí dentro vamos a meternos aquí porque creo que la máquina está ahí dentro vale, acaba de guardar el juego estupendo hay una máquina dentro del otro granero vale, vale, vale perfecto perfecto vamos a coger todo lo que hay aquí esto es un baú vale, el baú para guardar las cosas estupendo ahora guardaremos cosas y vamos a coger primero todo por bengalas y todas las que quiera aquí como que había un refugio pero se fueron todos no pesa la ropa no pesa ha subido de nivel creo que usé un punto de habilidad tenedor vale misión completada la granja ¿qué es esto tío? copeta corredera mira, botiquines tío qué bueno vale, perfecto vamos a ir con calma tendremos que dejar cositas aquí aquí se ve que aquí hay algo más vamos a echar un vistacito aquí debajo aquí más máquinas tendremos que destruir todas las máquinas que... uy que guay esto aquí habían caballos esto era bueno, aquí tenían caballos desaparecieron todos o sea, como se lo llevaron todos vale, por lo menos estamos en un sitio seguro podemos salir y entrar y grabar las veces que queramos a ver si vuelva a entrar mira, vuelvo a grabar ya acabo de grabar otra vez si sales y entras graba lo cual viene bien para cuando vas a hacer alguna acción y metes la pata pues oye a ver, aquí no hay nada por aquí cajas todo está vacío también vale hay muchas puertas hay un cierro todo vamos a guardar cosas en el inventario no tengo no tengo nada aquí para fabricar bueno, debería de comprobar que es lo que tengo vale primero vamos a relajarnos aquí un poquito a ver escopeta corredero esta es más potente vale vamos a pillar esta esta es más potente vale me pongo esta que es más potente porque esta es menos y esta es menos ok tengo una escopeta más potente vale he conseguido otra mejor vale esta es mejor o sea que puedo guardar las otras dos ¿no? esta es la que tengo pipada esta es la que tengo pipada esta es para a ver vale esta la guardo y esta la guardo así me quedo con lo mínimo ¿vale? he bajado un poco el peso pistola me quedo con esto el bate siempre me dio por si acaso pero en el caso de emergencia a ver munición blindada munición de 9 mililitros pistola munición blindada no tengo todavía fusil para no tengo un fusil para usar pero de momento me la quiero llevar ¿sabes? me la voy ah espérate creo que he metido la pata voy a que lo guarde todo a ver vamos a ver lo que tengo a lo principal munición no tengo nada vale vamos a coger el objeto vale esto se guarda por categoría ok hay que tener cuidado con eso porque me la lía guardamos este objeto la bomba la guardo la vengala de emergencia la guardo las cuatro la pila de combustible pequeña la radio la guardo tengo un botiquín sencillo y un botiquín estándar vale tengo más botiquines que antes ok bueno yo sigo con el botiquín sencillo de momento esto no lo llevo todo lo que tengo vale vamos bien de peso de momento vamos tirando con esto ok hay una hay una máquina por ahí fuera hay una hay una mesa de crafteo ahí debajo bueno yo creo que es un buen momento para empezar a salir y dar caña ya pues acabamos de grabar vamos a salir de entrar vale acabo de guardar vale por si acaso vale vamos a ver la mesa crafteo a ver qué pasa con cuidadito vale aquí hay una especie de parra que al cuarto aquí de puedo entrar vale puedo entrar pero no hay nada hombre está bien para defender la mesa crafteo lo dejo abierto por si no hace falta esconderme me veo ahí apurado y esto que es lo que hay aquí a ver es robóstico va a ser alcanzar grandes evoluciones en terreno aviso es un modelo azul cielo es el clásico entre los clientes de la vida lo dejamos generado ahí lo dejamos ahí usar este no puedo hacer nada más sino aquí solo puedo hacer la bicicleta y la dejo ahí mientras vale ya la tengo hecha ok vamos a ir a limpiar porque aquí hay un enemigo en este en ese en ese granero una especie de granero hay un enemigo vamos a ver primero cómo está el tema a ver si es muy grande ¿qué es cabrón? joder venga va a estar por ahí mira otro ¿cuántos hay aquí? no dan nada la experiencia vale vale ejecutada tío no tengo mucha mucha munición debería usar la pistola tengo poca munición y la llevo clara ¿qué es esto? vale hay mochila chelas y un mogollón sí bueno pues había robots pequeños ese no era gran nada era mejor vale pues no está mal bueno pues nada pues vámonos vámonos a guardar todo esto y luego tenemos que continuar tenemos que ir en esa dirección ahí en esa dirección vamos a portarnos bien y seguir lo que nos manda aquí el juego a ver vamos a ver lo que puedo hacer aquí ya ve eh a ver eh la munición vale ¿por qué guardo tantas cosas? vale perfecto vale me llevo esto me llevo silenciador aquí esto para la pistola por lo que se ve no tengo fusiles para esto llevo menos peso que antes me lo voy a llevar todo de momento o sea no creo que me haga falta todo a ver eh qué pasó aquí lo solté en serio me acabo de quitar el objeto no, no, no no me lo olvides asignar a la Nora al botiquín sencillo botiquín sencillo vale lo asignamos aquí y botiquín estándar lo asignamos aquí vale vale perfecto tengo un botiquín aquí y el otro aquí vale perfecto en este momento no lo uso a ninguno claro pues vamos a continuar gente salgo entro grabo y vamos a continuar vale vamos a ir con cuidadito no voy a ir en bicicleta a mí ir con un vehículo no me mola no me veo seguro ¿sabes? pero si quiero ir por las estructuras revisar las estructuras y medir coches allí enfrente hay un camión si quiero revisar las estructuras porque aquí puedo encontrar cosas estoy viendo una maleta ya ¿la ves? y ahora hay que revisar tío porque si hay algún robot por aquí me la lío cojones quiero tela tío pero no será para reforzar la ropa y eso miren miren lo que hay aquí vale si puedo cogerlo ¿qué es esto? ¿es bien? ¿chuter de adrenero? ah esto me hace falta por si me por si me me dejan hecho polvo para estas cositas aquí hay cositas en las estructuras no sé si aquí en el carricol ya está brazo no aquí hay otra estructura robot robot no tengo munición te has quedado con la no tengo munición en la pistola ¿por qué no tengo munición en la pistola? a ver ahora ya tengo munición ok ya la puse munición no sé por qué no tengo munición vale ya tiene munición vale vale no sé qué fue lo que pasó claro al quitarla toda la descargué vale ya está todo preparado ok ahora sí vale no tenía munición no me había dado cuenta de eso aquí vale ¿dónde estaba el robot? vamos a ver vamos a ver los vehículos los vehículos que están ahí arriba mientras vamos avanzando ¿vale? ¿se puede abrir los baños estos no? no se puede abrir hay un coche en una bruga que es esto pero vamos a tirar un vistacito un momento hay un coche en una bruga y eso es un una luz que me hace vale no veo no veo enemigos por el camino pero claro no te puedes fiar veo coches por el camino mira los coches hay que ir a hay que ir a revisarlos con calma vamos a ir con calma en bicicleta no me mola ir ¿eh? esto es un robot gigante el dron tío ese es el puñetero dron que viene para acá vale tenemos un dron que viene para acá que mal rollo no sé si me verá aquí igual da la alarma y la lío aquí yo por quedarme aquí parece que regresa al sitio un jodido dron tío mira tú cómo funciona tiene unos cohetes vale tenemos un centinero en el camino un dron mientras no venga para acá ese es el que está dando vueltas por la zona creo que solo hay uno vale y ahí hay robots pequeños hay que tener cuidado porque esos son los chivatos hay que tener cuidado que no es que no se hagan me van a ver los pequeñines los pequeñines bueno de momento he cogido un par de cosas no está mal vamos a seguir avanzando entonces por aquí hay un dron por esa zona Joder, qué pasada. ¿De dónde me meto yo ahora, tío? Bueno, la verdad es que desde aquí no veo al Bram, sí. No sé si voy bien por aquí o qué. Creo que están patrullando la carretera siempre. ¿El ruido? No. Voy a un ruido, un pip. Vale, la verdad es que no tengo ni para joder ir de dónde está. Vale, hay otro vehículo. Es un coche policía, tiene pinta. Vale, un coche totalmente quemado. Pero a lo mejor hay cosas dentro, ¿sabes? Un robot. Un robot roto, otro roto. Solo hay uno de guardia. No, hay dos. Vale, hay dos de guardia, dos robots de guardia. ¿Hay algo aquí? No creo. Esto está hecho por... No debería haber nada. No, no hay nada. No sé si voy bien por aquí. Pero debería de ir por abajo. Vamos a ir por abajo porque yo no me quiero meter con esos dos. Hay un coche de policía, ¿sabes? Y es interesante, sería interesante pillar lo que hay en el coche de policía, ¿sabes? Vale, si sigo por aquí me van a descubrir, ¿eh? Vale, me estoy alejando y ahora no me ven. Vale. Si sigo por ahí me descubren. Vale, aquí estoy a una distancia segura. Al final alcance, los cabrones, ¿eh? Vamos a ir por abajo, tío. No me queda de agua. Hay un... Está el drone ahí también, en serio, tío. Hay dos. Está el drone. Y dos perritos. Bueno, vamos a ir por aquí a ver. Una pena no poder guardar, que no haya unos puntos de guardado mejores, tío. Me dejo eso de momento, tío. Para que consiga lo mejor. Son tres robots. Si es una locura mirarse con ellos ahora mismo. Bueno, estoy viendo luces al fondo. Buena ciudad. Un poblado. ¡Guau! Un poblado. ¿Puedo meterme en el agua o no? Me da que no, ¿eh? A ver. No, en el agua no te puedes meter Vale No solo no te puedes meter, sino que te frena Vale, vale, vale Vamos a buscar Encuentro un sillón de guardar, tía Mornats Vale, aquí tenemos a uno Está revisando esa estructura Me va a ver, si sigo así me va a ver Vale, con cuidadito Esto está ya, ya está ya la ley Vale, ahí viene otro Vale, perfecto, están ahí fuera Uh, qué susto Vale, otro menos Cabrones, te detectan a través de las paredes Viene más, viene más ¿Dónde está el otro? Este capítulo va a ser un poquito más largo Gente, no hay más remedio hasta que consiga grabar Y si no Vamos a dejarlo aquí Lo dejamos aquí y continuamos al siguiente Nos hemos cargado dos, no sé cuántas Creo que habían tres o cuatro, no estoy seguro Lo dejamos aquí, gente Y continuamos en el siguiente, así que venga Lo vamos a dejar por aquí, gente Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Véalo con un like Si no, con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós